Una iglesia está vendiendo terrenos en el cielo y la verdad que por el precio está para uno morirse a 250 dólares el metro. Bueno, a ver, uno ser vecino del rey David o al profeta Elía a dos o tres esquinas que viva Jesús. Oye, barato está el metro, eh? Parecerá chiste, señores, pero no. Hay una publicación en la página de una iglesia donde un pastor llamado Andrés Barra está vendiendo terrenos. El señor dice en su publicación que él se reunió con Dios y que Dios a él le dio el permiso para él vender terrenos en el cielo. A ver, y de hecho son tan descabellados que lo que yo decía al principio usted se imagina usted ser vecino de fulano, lo mismo dice en la publicación. Señores, no hay que comprar terrenos solamente aquí en la tierra, también hay que comprar. Yo le llamaría a esto una inversión espiritual. Pero voy a leerles el mensaje textualmente. ¿Te gustaría descansar eternamente junto a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué opinarías de tener de vecino al profeta David, Daniel o Ezequiel? ¿Cuál sería la experiencia de tener al frente de su lote al hogar de algún profeta famoso como Isaías, Jeremías o mucho mejor, a Job? ¿Qué tan maravilloso sería saludar a los profetas Moisés, Samuel o Saúl o verlo desde las ventanas de tu hogar? Aunque parece una broma, y les repito, usted puede confirmar esto escribiendo en Google Venta de Terreno Celestial y verá que periódicos de renombre, con mucha credibilidad, han publicado la noticia y de hecho la página de Facebook de la iglesia existe. No es una broma. Señores, miren, les voy a decir algo y esto yo lo repito cada vez que me encuentro con una pendejada como esta. El cristianismo es de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Pero de verdad, al cristianismo, desconozco si eso es nuevo o siempre ha sido así, han llegado una cantidad de charlatanes que lo que están haciendo es comercializando la fe de las personas. A ver, y de verdad te voy a decir algo y esto usted lo medita y lo toma como un consejo, si quiere. Si usted ve que el líder de su iglesia está tratando de sacarle demasiado provecho económico a usted, oye, hay más religiones, hay más iglesias. O sencillo, hágalo como yo. Mi relación con Dios o con Jesús y con todos los demás es personal y punto. No necesito intermediario, no voy donde nadie. El tema del diezmo, bueno, yo agarro un 10% de los que yo gano, que por cierto, debo sacarme, ¿no? Saco un 10% y hago algunas obras sociales con eso y no se lo cuento a nadie porque total es una cosa entre él y de arriba y yo. No necesitamos intermediarios. Ese señor, el Andrés Barra ese, es un charlatán. ¿Cómo usted me va a decir a mí que... Señores, es el negocio más raro que yo había escuchado en la faz de la tierra, pero mucho peor todavía. Usted sabe lo más bonito. Es que hay letras chiquitas en el contrato. De hecho, tiene un sello, un sello celestial. Es que dicen las letras chiquitas del contrato que usted debe llevar una vida de cristiano aquí. Que el hecho de que usted haya comprado un pequeño terreno ahí arriba no es garantía de que ya por eso usted va para el cielo, sino que también tiene que llevar una buena vida aquí. Conchale, Andrés, voy a pagar 250 dólares el metro ahí arriba y también usted pretende que yo lleve una vida de sacrificio aquí. Conchale, mi hermano. Pero bueno, para tener a David, a Moisés, ¿cuál fue que dijo más? Saúl, de vecino. Creo que vale la pena. Sí, charlatán.